Medicina para su enfermedad, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y griega refrigerio para tus huesos. Proverbios 3 a 7 a 8 R.O.B. R. 1960 Un médico misionero de la India cuenta lo siguiente, En cierta ocasión llegó a nuestro dispensario una mujer enferma que llevaba de la mano a su preciosa niña. Al verla, sufrí una impresión tremenda, no tanto por la enfermedad que ella tenía, sino por la profunda tristeza que se reflejaba en su semblante. Inmediatamente se le aplicaron medicinas para fortalecerla y tan pronto como se reanimó, se sentó a contarme sus penas. Con el corazón conmovido, la escuché hablarme de sus dolores físicos y de la vergüenza y los desprecios que sufría diariamente en su casa. En su infancia, había asistido a la escuela dominical en una villa muy lejana y había oído hablar de Jesucristo. Un año antes, la habían encontrado algunas de nuestras muchachas. Entonces su corazón descansaba en el Evangelio y su faz irradiaba con el gozo del Señor. Pero ahora, la enfermedad que se añadía a sus sufrimientos morales la había puesto en un estado lamentable. Unos días después, aunque ya estaba bastante restablecida, todavía no tenía fuerzas para levantarse y estando junto a ella y mientras escribía unas recetas, le regalé una biblia y le señalé el Salmo 91 que leyó en voz alta. Luego señalé el Salmo 27 y cuando iba por la mitad de él, oí tal grito de gozo que salió de sus labios que levanté la cabeza para ver su cara radiante y sus ojos que brillaban de júbilo mientras. Leía, parecía como si hubiese recibido una transfusión de sangre. En ese momento pude sentir la presencia del Señor. A continuación, la mujer exclamó, ahora ya puedo irme a mi casa porque ya tengo la medicina para mi enfermedad. La he encontrado aquí, dijo levantando su Biblia. Y en efecto, así fue. La bendita palabra de Dios declara, más la senda de los justos es como la luz del error que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y griega medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal a la vida. Proverbios 4 a 18 a 23 RVR 1960 Puede compartir esta reflexión y que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde.